Quiero saludar, darle la bienvenida a Pepe, bienvenido, bienvenido a la tarde. ¿Cómo te va Pepe, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bellísima mujer, bien, muy bien mi amor, gracias por esta nota. Por favor, por favor. Bueno, dale, vamos Luisa, arranquemos. Antes de escuchar a Pepe, que ya escucharlo en sí, es verdaderamente una clase, no solo de actuación, sino de compromiso. Él escribió hace muchos años un libro que se llamaba, no sé, Sombre en la cama, sino en la vida, donde hablaba y se comprometía mucho antes de que hablara de tantas otras cosas. Luego, matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas igualitarias. Y claro, la burla, la sorna con la que tomaron el tema en Olga, lo crispó. También hay que decir que Toto Kirchner dio una disculpa sentida, porque él tal vez contextualmente no sabía todo lo que se peleaba. Que en el momento del matrimonio igualitario, muchos alzaban la voz diciendo, adopción no, adopción solo a los heterosexuales. Y ahí es donde él reaccionó y tomó en cuenta que algo grave había pasado. Bien, ¿cómo tomaste la disculpa, Pepe? Amor mío, mira, primero, no creo que haya sido una cosa muy casual el que hayan hecho esto, no por encontrar, sino porque este programa no fue improvisado. O sea, no es ahí se le ocurrió, vamos a llamar a Pepe, no, porque si hubiese sido improvisado hubiese sabido parte del speech que hice con Susana Jiménez, que la otra chica supiera del almuerzo con Mirta del Gran y la diputada Jóton, con nombre y apellido, o sea, no creo que haya sido tan improvisado. Lo que sí te puedo explicar, y bien lo saben ustedes, y lo dijo con mucha... Yo peleé toda mi vida por lo que yo sentí que tenía que pelear, siempre. He sido comprometido con mi trabajo, con la cultura, con los jóvenes. Y de golpe, cuando empezaron a hacerme esta broma de Orinu, Orina, que no entendía nada que era muy bien porque no soy mucho de Instagram, pero sí que me habían invadido y ha afectado a mi trabajo, porque yo estoy por estrenar, y invadieron el Instagram. Entonces empecé ahí, pero cuando llego al punto en el cual dice este chico, bueno, vamos a cambiar ahora y vamos a decir Cayo Pepe. Ahí ya dije, guau, qué duro va a ser esto. Y entonces este chico hace una parodia de lo que yo le dije a Susana Jiménez. Y lo de Susana Jiménez fue dicho luego de que yo hubiese hablado en el Senado de la Nación, por lo cual se propuso y se promulgó la ley igualitaria, porque así me dieron en el Senado de la Nación el mayor galardón a un ciudadano argentino y la ciudadanía ilustre. Entonces cuando Susana me invita a su programa a hacer una entrevista cara a cara, me dice de entrada, ay Pepe, me hiciste cambiar de opinión, me hiciste cambiar de opinión. Entonces yo empiezo a explicarle el porqué de esa locución mía en el Senado y le expliqué, por supuesto, que yo llevaba años tratando de adoptar tres, cuatro hermanitos, no me importaba, para poderles dar la posibilidad de que no los arrancaran. Porque dicen, ¿qué pasa a veces? Y esto me aterraba. Construí dormitorios para ellos. Todos vinieron de asesores, todo el mundo, todo iba maravilloso, pero nunca me los dieron. Entonces igual uno pelea por los derechos de otros. Entonces cuando lo expliqué a Susana y mi deseo de haber sido adoptado, cosa que dijo también un chico de esta gente, bueno, total le daba igual a lo que era adoptar, un chico, una chica o cualquier cosa. Otra de las bromitas que hicieron. Bueno, también es mejor, porque mejor es que estén con dos chabones, quiere decir, con dos homosexuales, que en la calle. Todo esto no es broma, no es joda, no es que estoy hablando de si me haga mejor o peor en Drácula. Luego de lo cual entonces le explico a Susana mi deseo de adopción y que esto llevaba a los chicos de la calle justamente. Y cuento como ejemplo el de esta chica de cinco años que tuvo que generar una cosa muy transgresora hacia ella, una cosa espantosa, sexual, para poder comer. Como tuvo mi madre casi que hacerlo en la guerra, mi amor. Porque a los 13 años, mi madre en la guerra civil española, con mi tía Carmen de 7 y mi abuelo catatónico, porque mi abuela había muerto y estaba en una fosa común enterrada, tuvo casi que llegar a prostituirse para poder comer. Si no fuese por doña Rola Membrives, que al enterarse y conocí a mi abuela, la sacó y no tuvo que hacerlo. No sé qué hubiese pasado, pero esto me lo contó mi madre, que creo que es una persona querida, amada por los argentinos. Perdón, termino esto. Cuando yo escucho esto, mi amor, cuando escucho de esta risa, y se cagaban de risa, no es que yo esté, lo podés ver ahí, cagándose de risa, y el otro con la petera, me dicen, ¿por qué no va la petera a tu casa? ¿Vos podés creer que a esta nena le digan, ¿por qué no va la petera a tu casa? ¿Cómo no me voy a sacar de mí? No, no, Pepe. ¿Vos lo hubieses podido entender? ¿Alguien lo puede aceptar? No, no, yo te entiendo perfecto. Sí, amor. Te entiendo perfecto, perfecto. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo tomaste? ¿Vos aceptás las disculpas? Porque, digamos, Toto Kirchner hizo una disculpa muy sentida. Pero, mi amor, inclusive es una cuestión personal en la disculpa, Pepe. Por eso te digo, la tomaste, la aceptaste, ¿cómo la recibís? No, te voy a explicar, te voy a explicar mejor. Vamos a hablar de la libertad, ¿no? Entonces, vos tenemos, todos manejamos autos, ¿tenés libertad de manejar el auto en la ciudad? ¿Sí? Sí, sí. ¿Tenés libertad para manejar o no? Sí. Bien. Ahora, entonces, cuando la libertad tiene que ver con la responsabilidad. Yo el auto, viene un semáforo, paro. Ahora, no, no lo hago. Pero, sigo con el semáforo en rojo, choca un auto, mato a alguien o hiero a alguien. Soy responsable. Soy responsable de haber transgredido la libertad en función de lo que me dio la gana. Estos chicos no han matado a nadie, pero sí, esta chica se murió de hambre, a lo mejor, de la cual se reían. Entonces, transgredieron el semáforo en rojo. Yo no hablo por mi, amores. Yo hablo por esta chica. Tampoco soy un héroe. Pero yo no hablo con Mines. Yo necesito tener cámara puente. Pero lo escuchaste a Toto Kirchner, Pepe. Lo escuchaste por lo menos para... Pero sí lo escuché. Pero claro que lo escuché. ¿Y qué te pasó? Sí lo escuché, recién me lo dieron. Pero qué me importa, digamos. Nada, me parece una aberración. No, no fue nuestra intención. Tampoco dice el señor que manejaba. Ay, no fue mi intención matarte. Pero lo mataste. Entonces, no es algo cuestionario. No entiendes la intención, es una broma. No, la intención fue la que hicieron. Por eso, sabía todo el texto de los de Susana Jiménez. Sabía lo de Mirta Legrán. Y por eso pone Callo Pepe. No siguió con Orinu Orina, ¿eh? Tocó lo más sensible de mi vida. Lo más sensible. Entonces, eso ya no puedo aceptar las disculpas que las de a los abogados en la ley. Ay, porque ¿sabes a quién le pedir disculpas? A las peteras. A las chicas peteras de cinco años que se arriegan la vida para poder comer. Ahí entonces, que vayan a pedirlas. A mí no. Yo no soy quien para pedir... Yo no tengo que disculpar a nadie. No tengo que disculpar a nadie. ¿Qué voy a disculpar? Yo simplemente hago lo que creo que hay que hacer cualquier ciudadano de ley. Hacer frente a este horror que ha pasado. Punto. A mí, en lo personal, ¿me afecta? Claro. ¿Me saca gente público? ¿Hace que tu programa tenga más rating? No. No me hace nada a mí. No, no, no. Por supuesto. Pero siento que sí le hace a esta chica. Entonces, desde mi lugar. No soy un héroe. No soy nada de eso. No soy un prócer. Pepe. Pero siento yo en mi decisión de vida. Que si hablo, aporto algo. De hecho, hemos tenido miles de comentarios. No, por supuesto que sí. Pero miles, ¿eh? No solamente de fuerza del país. Además, Pepe, está bueno para volver a poner sobre la mesa el tema de la adopción. Hay un montón de familias que desean con todo su corazón poder adoptar. Y acá, en nuestro país, lamentablemente, parece que hicieran todo para que los chicos sigan en la calle, sigan sin una familia y las familias sigan sin hijos a quienes abrazar y cuidar. Así que ojalá que esta situación tan incómoda para vos ponga de vuelta sobre la mesa un tema tan sensible y tan urgente. Porque hay miles de pibes sin familia y miles de familias que desean un hijo. Pepe, discúlpame, si nos termina el tiempo. ¿Tenés ganas de contarnos en un minuto tu obra de teatro? Sí, voy a estrenar el 16 de agosto una obra que se llama Oscar Wilde en el Teatro Regina. Esa obra la estrené con mi madre hace 20 años. Al mes de terminar, menos se murió mamá. Por lo tanto, siento que este es un homenaje a ella, que yo voy a actuar y a Ana Costa y un elenco divino como homenaje a ella. Van a ser dos meses, porque luego en noviembre empiezo a tomar audiciones para un musical muy grande, maravilloso. Creo que se estrena en abril en la calle Corrientes. La próxima me contás con más brujo de estas. Que nos amamos, que te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe, un abrazo enorme. Dale, mi amor. Muchos éxitos. Gracias a todos por esta nota. Por favor. Un beso grande, Karina. Hacemos un breve corte, ¿eh? No te muevas de ahí que ya volvemos con la tarde. Estás en el 7.